Hay algunas obras, hay muchas en cartel, pero la verdad que hay tantas que también valen la pena para ir, para disfrutar. En este caso vamos a presentar una obra que se llama El funeral de los objetos, que está en el Paseo de la Plaza, allí en la calle Corrientes 1660, y tenemos en línea a uno de los actores de la obra, y el director también, Nicolás Manaceri. Hola Nicolás, qué placer, buenas tardes, bienvenido, Romina Suasnavar es mi nombre. Hola Romina, cómo estás, saludos a la audiencia. Acá estamos muy contentos con esta temporada que arrancamos, esta cuarta temporada que arrancamos ahora en el Paseo de la Plaza. Bueno, a ver Nicolás, para ponernos en orden y contar, queremos que nos cuentes un poquito primero de qué se trata la obra, una breve síntesis de qué se trata la obra, y después te empiezo a hacer algunas preguntas que tengo allí, algunas dudas. Sí, mirá, te cuento, les cuento a todos ahí, que el funeral de los objetos trata de un grupo de personas bastante particulares, que deciden, que tienen mucho apego por un objeto particular en su vida, y se encuentran con un folleto que los invita a una terapia alternativa a desprenderse de ese objeto. Por eso es el funeral de los objetos, que es el nombre de esta terapia, que está comandada por un coach, pero que bueno, que en clave de humor y de absurdo, se trabajan un montón de cuestiones, y también en clave musical, porque la obra tiene canciones, canciones en vivo, entonces bueno. ¿Es un musical? ¿Es un musical, Nicolás? Sí, es un musical, pero tiene mucho de teatro, tiene mucho de escenas de teatro, no es un musical completamente cantado, sino que a medida que van pasando las escenas, aparece la música también para ayudar a estos personajes a desprenderse, a duelar estos objetos, que tienen muy apegados, y que bueno, de manera absurda nos representan un montón de cosas de la vida, ¿no? Y a ver, por ejemplo, ¿para qué público, Nicolás, la recomendarías vos la obra? Mira, es una obra para todo público, si bien es una obra claramente para adultos, porque tiene mucho de reflexión, tiene mucho de psicoanálisis, tiene mucho ahí, siempre desde un lugar del humor y de la comedia, ¿no? Sí. Pero es una obra apta para todo público, que vemos que a partir de los 30, 40, ya la empiezan a disfrutar desde un lugar un poco más melancólico, ¿no? Porque muchas veces nos remiten a esos objetos que tenemos, y los guardamos, y los conservamos, y no sabemos por qué, o porque es una cadenita que me regaló mi abuela, o porque un monedero que me regaló. Un anillo, un monedero, claro. Cosas. Exacto, entonces, y los objetos que elegimos, que cada uno de estos personajes lleva, también llevan consigo una especie de neurosis, ¿cierto? Entonces, el escritor que no puede terminar de escribir su obra, entonces, es ese libro que lleva para desprenderse, y ahí envuelve un montón de sus fracasos, o como que ahí oculta mucho de eso. Hay otro personaje que es Ulema, que va con un cochecito, y lo que intenta ahí también desprenderse es de algún deseo de ser madre. Entonces, bueno, aparecen muchas cosas que nos pegan, y que, bueno, hay funciones en donde la gente se muere de risa, y hay funciones en donde la gente se siente muy interpelada. Entonces, tiene eso, la obra, cuando hay un exito, la obra es el boca en boca, y esa idea de que nos identifica mucho a nosotros, ¿no? Y ahora, estamos hablando con Nicolás Manaseri, él es actor y director, justamente, de esta obra, El Funeral de los Objetos, con quien estamos hablando, una obra que está ya en el Paseo de la Plaza, en Corrientes 1660, durante el mes de febrero. Preguntarte, Nicolás, digo, recién hablábamos, ¿no? Cuatro años de ruedo de esta obra, una obra que, en realidad, se originó en el circuito off, ¿no? Lo que todos decíamos, fuera de la calle Corrientes. Y cómo fue pasar al circuito comercial, cómo fue ese traspaso, ¿qué es lo que les pasó a ustedes también, no? Me gustaría saber. Mirá, la verdad que, bueno, fue maravilloso, también, porque fue como una especie de premio a más de 100 funciones que ya habíamos realizado en el off. Todos sabemos que el interponente es más complejo que el comercial. Claro, claro. La gente cuesta más llevar. Sí. Y, nada, rápidamente como que nos dimos cuenta de que la obra empezaba a circular más allá de nosotros, de nuestros amigos, de nuestros familiares, ni que había algo, más allá de que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en el ámbito del musical. Sí, 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 en todo el circuito, pero bueno, no estaban, digamos, en primera plana. Totalmente de acuerdo, sí, entiendo. Exacto. Y, bueno, también la obra, desde ese lugar, consiguió varias nominaciones, premios y cosas que estuvimos haciendo el año pasado, temporada Mar del Plata, también. Sí, nominados a la... Tienen cuatro nominaciones a La Estrella de Mar 2023, tres nominaciones a los premios Hugo Humidón al Teatro Musical, justamente 2022, y fueron, es la obra, ¿no? Ganadora del premio Luisa B.I., la Mejor Comedia Musical 2022. O sea, una obra más que avalada y más que galardonada, claro. Sí, y aparte nos pasaba mucho de nosotros querer llegar al comercial con el equipo que venía haciéndola desde siempre. Claro. Entonces, nos flashea mucho eso y también nos flashea mucho la continuidad de la obra, porque si bien es una función semanal, hoy alguna que otra vez hicimos dos funciones semanales... Una vez por semana, entonces. Son como tres años, claro, es una vez por semana, y son ya tres años de hacerla, entonces ya se formó una especie de familia, nosotros como que nos veíamos cuando empezamos y éramos todos más chicos. Claro. Entonces, como ver toda esa evolución de todos y a dónde nos está llevando a nosotros también como artistas la obra. Seguro, seguro. También ya te anticipo una novedad y es que vamos a seguir también todo marzo. Ah, qué buena noticia. Que nos está yendo bien y que el público la recomienda, así que vamos a seguir también los miércoles de marzo. Miércoles, entonces. Están los miércoles ahí en el Paseo a la Plaza durante todo febrero. A las 20 horas. Todos los miércoles de febrero y todo marzo. Y todos los miércoles de marzo a las 20 horas. A las 20 horas, así es. Perfecto, perfecto. Así que, bueno, nada, muy contentos, muy contentos y muy satisfechos con la evolución que tenemos también en el ámbito comercial, ¿no? No, claro. Y digo, ¿cómo fue esa diferencia, no? De la resolución allí de a lo mejor ver más de 400 butacas, de venir de 40 butacas a un montón y la cara de la gente, ¿no? Como vos decís, me imagino que de golpe algunos emocionan, algunos lloran, porque todos tenemos esos objetos a los cuales nos aferramos, o porque alguien nos regaló, o porque son de nuestra mamá, nuestro papá, que ya no están, bueno, de un hijo. Vaya a saber, ¿no? Es una obra altamente recomendable, Nicolás. Así que seguramente algún miércoles, tanto de febrero como de marzo, vamos a estar ahí en el Paseo a la Plaza, ¿no? Corrientes 1660, Nicolás. Bueno, muchas gracias. Solamente agregar que las entradas se pueden adquirir por Plateanet, o que si no, también nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, que es elfuneraldelosobjetos.org, y ahí también pueden pedir promociones, descuentos. Ah, perfecto. Que queremos que nadie se la pierda. Bien, elfuneraldelosobjetos.org, entonces. Punto.org. Punto.org. Perfecto. Allí, entonces, a través de las redes sociales, y ya se pueden ir adquiriendo las entradas, reiteramos, Paseo a la Plaza, Corrientes 1660, la obra El Funeral de los Objetos. Nicolás, ha sido un gran placer, como siempre, hablar con vos. Muchísimas gracias. No, por favor, el placer es mío, y bueno, gracias a ustedes por el espacio y la difusión. Al contrario, un gran gusto. Que tengas muy buenas tardes y buen fin de semana. Un beso para todos ahí. Un beso, hasta luego. Hablábamos con Nicolás Manaceri, actor y director de esta obra El Funeral de los Objetos, este gran musical, los miércoles a las 20 horas en el Paseo de la Plaza. Gracias. 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 Gracias.